Música Vamos a empezar otro día normal Muy normal, no será, chicos English, ¿qué has hecho? He convertido a Kaboom City en un videojuego ¿Qué? Es verdad, has convertido... Un momento, se suena de igual ¿Seguro? Sí, todo está igual La calle, los supercins, haciendo ganas Que ha cambiado ¿No parece un videojuego así a primera vista? ¡Todo lo has dicho! A primera vista ¡Chao! ¡Suerte! ¡Como que suerte! Hay cosas que se inventan Bueno, vosotros os hagan hacer vuestro día normal Adiós 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 El vecino ha ganado de game glitch Algo ha hecho Bueno, pero como dice, aquí está Nosotros que hagamos una historia normal Y ya se verá Misión del día Tienes que encontrar Un donut para Glacier ¿Qué? Si no lo harás, perderás el juego y serás expulsado de Kaboom City ¿Qué? ¿Cómo has oído? Así que venga, rapidito Por última vez ¿Qué? Toma el donut ¿Te ha costado un poco, no? Sí, es que no había tiendas en Kaboom City Tenía que ir a la ciudad al lado Bueno, pero la recompensa siempre viene Bueno, pero la recompensa siempre viene ¿Ah sí? ¿Y cuál es? Un punto ¿Qué? ¿Solo un punto? Exacto ¿Qué bonito ha tenido game glitch con estos En los videojuegos Ay, 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 qué bueno Es verdad De esto va todo de los videojuegos Bien, ya he arreglado la tubería Misión ¿Eh? Tienes que conseguir Una videoconsola Para game glitch ¿Eh? Os lo dije Kaboom City Se ha convertido en un videojuego Pero No a primera vista Hay misiones Para todos los kazookins Héroes Así que, venga, rápido Pues sígueme La última videoconsola Que ha salido a la venta Oh Estos villanos Oh, gracias Oh, qué cansancio Pero piensa que la recompensa siempre viene ¿Eh? Sí ¿Cuál es? Un punto ¿Cuál? Qué cansancio estoy de las misiones Lo vivo vivo Hola chicos ¿Qué tal? Busca el sabor de las misiones ¿Qué misiones? ¿Eh? ¿Tú no has tenido? Al parecer era verdad que game glitch Convertió Kaboom City en un videojuego Pero a primera vista Hay misiones para todos los kazookins héroes Es decir, nosotros tres Pues a mí no me ha... ¿Eh? ¿Qué es esto? Misión Compre la hamburguesa para Power Punch ¿Qué? ¿Qué decías? Ya te llegó la misión No pienso cumplirla O está echarán de Kaboom City Ja 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 Sé que... Tú sabrás Ay, esta era mi comida Toma Gracias, gracias Qué buena idea ha tenido game glitch Hay que parar esto ya Esto se va a acabar ya game glitch Quita ya esto del videojuego Y las misiones Por favor Ja, suerte Nunca sabréis que va a ser esa activa Era dándole al tubo tomorado De la izquierda, ¿no? ¡Laser! Uy, perdón Gracias, Laser ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Toma, toma! ¡Toma, bolletazo! ¡El ratón morado! ¡De la izquierda! ¡Ya! Para vosotros, no Vais a hacer más misiones Bueno, vuestras misiones Yo quiero un micrófono nuevo ¡Hamburguesa para los tres! Y una pelota de fútbol para jugar Y vamos, a cumplirlas Os seréis escuchados de Kaboom City ¿Verdad, chicos? ¡Sí! 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 ¡Ya va! ¡Ya va! Continuará ¡No os olvidéis darme al like! ¡Disascribíos al canal!